Repsol ofrece un muy buen aspecto técnico como comentamos hace unos días. Desde mediados del pasado mes de marzo, el valor se ha revalorizado un 17% permitiendo superar la resistencia de los 19,41 euros. Una vez superados estos niveles, en vez de consolidar posiciones, estamos viendo la extensión de las subidas, lo que sin duda es una señal que nos muestra la fortaleza actual de las compras. A día de hoy no sería buena opción una toma de posiciones a estos precios, ya que observamos unos altísimos niveles de sobrecompra que nos alertan de una inminente toma de beneficios. No obstante, deberíamos aprovechar cualquier alto en el camino para posicionarnos en la compañía. En las inmediaciones de los 19,50 euros tenemos un buen nivel de precios para tomar posiciones con menos riesgos.